El amarillo de sus hojas y el blanco de su corteza nos traslada a un paisaje propio de zonas mucho más frías. ¿Cómo es posible, Ana, que encontramos un abedular en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues realmente, como dices, esta latitud no le corresponde. Lo que ocurre es que este abedular que encontramos aquí en Canencia, pues forma parte de un abedular que en el pasado era mucho mayor, en épocas de la última glaciación. ¿Y por qué se ha quedado ese pequeño reducto de abedules aquí en Canencia? Bueno, pues resulta que esta ladera, la ladera del puerto de Canencia, que mira hacia el norte, es la ladera de Umbría. Entonces, pues gracias a eso el abedul encuentra esa humedad, ese fresquito, la sombra que tanto le gusta y bajas temperaturas. Y precisamente por esa humedad veo que el abedul crece a lo largo del arroyo que va acompañando. Muchas veces el abedul lo que hace es acompañar cursos de agua porque es formador de bosques de ribera. Y ahí es donde encuentra lo que necesita, ese frescor, esa humedad, ese agua, ese fresquito. Y bueno, pues el abedul no solo coge agua del arroyo, sino de todos los artíferos que hay en la zona. Veo que es un árbol de hoja caduca, ya está perdiendo las hojas. Y precisamente estas hojas, al igual que su corteza, eran utilizadas para muchos fines desde antiguamente, ¿no? Eso es. Las hojas machacadas las utilizaban para hacer ungüentos para la piel. Y la corteza, que como ves, se desprende fácilmente, pues lo que hacían era quitarla con mucho cuidado y como es tan clarita, pues se escribían sobre ella. A esta corteza tan fina la llamaban librum y se piensa que de ahí puede venir la palabra libro. ¿Y qué tipo de vegetación acompaña a un árbol tan místico como el abedul? Pues mira, aquí en Canencia tenemos tejos, acebos, tenemos majuelos y por supuesto ahora en otoño setas. Es muy recomendable venir aquí en otoño por el colorido, en verano muy fresquito, así que estupendo. Y si continuamos hacia el Valle del Lozoya, hacia el fondo del valle, pues vamos a ver una explosión de colores impresionante. Pues sin salir del valle y sin perder de vista los colores del otoño, hoy nos alojamos en Gargantilla del Lozoya. Javier, ¿qué nos ofrece la hospedería? Bueno, la hospedería es un edificio de dos plantas con seis apartamentos. Tiene dos apartamentos abajo y cuatro apartamentos arriba. Son individuales todos, tienen su baño y su cocina. Y hay de dos, de cuatro y de seis plazas. Y esto era un antiguo pajar, ¿no? Sí, tiramos el pajar y usamos ciertos materiales, maderas, barro para el suelo, para las escaleras, para las ventanas. Este es nuestro apartamento estrella. Es la suite, es un apartamento totalmente diáfano y una chimenea en medio, como ves. Y bueno, el atractivo es la chimenea y las vistas. Desde la cama abrimos el balcón y vemos todo el Valle del Lozoya.